¿Qué tal mi gente latina? Viene la demencia, cizaña y fricción Mi nombre es Barulaco Y tengo un gusto de presentarte Una pieza totalmente diferente Por lo general en este canal te traemos piezas diferentes Te contamos la historia de todos los autos Por eso es que te invito A que disfrutes de este video Esta pieza que tenemos aquí De HPI64 Y Artworld Solamente existe en 320 en el mundo Se trata nada menos Que de una Ford F-150 Llamada Hunitrop Del conductor GenBlock Nunca habíamos tenido una pieza Del nivel de esta Súper detallada La verdad que impresionado Imagínate las joyitas que traemos aquí Y para que nosotros digamos eso es que esto está espectacular En una escala 1 en 64 Nos presentan en esta caja Una piezota Mira nada más este detalle Trae su propio paño Para poderla limpiar De microfibra Con el logo de HPI64 Mira el detalle Si en el video pasado Lo que escuchamos fue carubines Cuando abrimos esta caja Lo que escuchamos es pura potencia Y llantas quemando Mira eso Sé que con ver ese poquito del auto Sé que estamos hablando Los entusiastas del auto Adoran esta pieza Y sé que este va a ser un excelente video Disfruta este video De principio a fin Porque como decimos en Marquescala Existe una vida después de Hotways El poder de los autos americanos Y toda la competencia drill Se ve representado en esta pieza Nada más que de Ken Block Una F-150 que está llena de historia Y aquí la vas a conocer El mismo fue bautizado como el Hunitruck Para el Gincana 10 Donde hizo su debut Ken Block es el demente detrás del volante Que maneja esta locura de auto conocido Como el Hunitruck Pero ¿Quién es Ken Block? ¿De dónde salió? Aunque creo que pocos por acá No van a saber quién es Este ingenioso corredor Inició en el mundo automotriz Compitiendo en el rally En el año 2005 Su habilidad y control del auto Se hicieron evidentes rápidamente Y Block acertadamente Se adjudicó el premio A novato del año Para la temporada Del campeonato de rally américa En la parte trasera de este auto Podemos apreciar detalles de metal Como los oye en su spoiler Y su jaula Creada para alivianear este auto Tampos de su patrocinador Entre ellos Monster, Energy Dream Paint Soul Toyo Tires Y Ford Performance El Hunitruck Cuenta en su interior Con una copia exacta En el auto real Al igual que su capó Que muestra sus dos entras de aire En color rojo Que van directamente a los turbos Con aire fresco Que le generan mucho caballaje A este auto Gracias al gran tamaño Que tienen sus dos entradas Como sabemos Mientras más aire frío Entre al motor Más potencia genera Llantas de goma Y rines Rotiford De cinco puntas Que son una verdadera belleza Lo malo Es que los mismos Nos ruedan Pero como dice En la descripción De la caja Este es un auto Totalmente ornamental Así que no estés inventando De agarrar esta pieza Para hacer drift Y venía a joder Una de las 320 piezas Cuida tu pieza Una pieza de colección Que está perfectamente hecha Te cuento Que en la parte trasera Trae lo que es Su depósito de combustible Trae lo que son Su radiador y abanicos Una verdadera locura Y dirás ¿Radiador en la parte trasera? Si brother Imagínate que este carro Tiene tanta potencia Que cuando es transmitida Sus llantas traseras Hay que enfriarlas Para que no se enciendan En llamas Y sus frenos de disco Tampoco Una verdadera locura ¿Verdad? Esta máquina Cuenta con 914 caballos De fuerza Y para hacer a salida De la película Mad Max Tiene un extra valor Sentimental Ya que en una camioneta Como esta Pero de serie Obviamente Aprendió a conducir El piloto norteamericano Tras heredarlo De su fallecido padre Que mejor manera De rendir tributo A su primer coche Que convertirlo En un modelo De Ken Block Equipado con un motor Eco Bus De 3.5 litros Y 6 cilindros En V Con dos gigantescos turbos Los cuales pueden verse Por encima del capó Este auto viene Totalmente detallado Todo su video kit Es igual al original Podemos ver Que sus retrovisores Son verdaderos En la parte de adentro Se pueden ver Las palancas Y el tablero Como el carro original La defensa delantera Con todos sus logos Su parrilla Podemos ver hasta Sus faros Podemos ver que Sus faros traen la X Esos takes Que se les pone En caso que se rompa El faro Para que no desprenda Los vidrios Y poder seguir iluminando Que se usa mucho En el rally En la parte inferior De su spoiler También podemos ver El logo de Hunigam Detallito Que la parte de abajo Deja mucho que pedir No viene detallada Solamente ciertas partes Me hubiera gustado Que era más detallada Pero bueno No todo puede ser perfecto En el techo del auto En la parte de arriba Se puede ver El número 43 Que representa A esta belleza De pieza Belleza de auto Una locura De verdad Creo que nos merecemos Un like Y si consideras Que te gustó un poquito ¿Por qué no? Suscribirte al canal Ya que hacemos esfuerzos Por traer estas piezas Totalmente diferentes Y exclusivas Recuerda Se les quiere de gratis Y exclusivas Y exclusivas Y exclusivas